Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, el gusto saludarlos Acá estamos en este día viernes Cerrando la semana con toda la información en Teleflash Por el 5 de Super y Canal por Cadena 3 El único noticiero verdaderamente tucumano Guillermina Fernández Buenas noches Daniel, buenas noches a todos nuestros televidentes Y bienvenidos como siempre les decimos A los 60 minutos con la información más destacada de esta jornada Jornada distinta porque hoy finalmente es viernes Claro, por fin, ¿no? Qué larga que encontré esta semana Después de la anterior Bueno, hoy viernes con el doctor Zagarese Vamos a estar con dos columnas como todos los viernes El doctor Jorge Ernesto Zagarese con toda la actualidad Nacional e internacional Y su columna de discapacidad va a estar a cargo Como siempre también de Fabiana Vergara Números de teléfono, Guille Teléfonos para comenzar con esta emisión Entonces recuerden que pueden comunicarse con nosotros A los números que son 422 2253 y 422 2133 Nuestro mail es teleflash.hotmail.com Tienen la posibilidad también de vernos en vivo por la web En www.canal5.tucuman.tv Interactuar con nosotros en nuestra fanpage Canal 5-medio Teleflash Tucumán Y el material de archivo pueden acceder mediante YouTube Buscándonos como Noticiero Teleflash Bueno, antes de desarrollar las noticias Un saludo al doctor Freddy León Que se mandó una paella anoche He visto fotos Impresionantes Espectacular Y también el saludo para el amigo Cato Emerich Que está cumpliendo años Cato actor Mimo Conductor Tan a vereda de enfrente en la competencia Pero no importa Le mandamos saludos igual Ahí está, él no tiene la culpa Bueno, cada uno hace Claro Muy bien, comenzamos el desarrollo del material informativo Tiene que ver con este episodio de violencia Que se dio en la madrugada de ayer O en la noche de ayer Cuando seguidores del consejal Amallista Rodríguez Realizaban pegatinas políticas en el barrio Ejército Argentino Vinieron desde un vehículo Y le dispararon a un vehículo de este consejal Ahora también se han producido pareces hechos lamentables En la zona de las Calitas Cuando el intendente Domingo Amaya Iba a encabezar un acto político Esto declaraba el intendente esta mañana Con relación al episodio que involucra a Leril Rodríguez Lo manifesté Que repudio Estos tipos de violencia E intimidaciones a la gente Pero como les decía yo ayer a unos colegas suyos Esto no nos va a detener No nos va a detener Ya vienen sucediendo hechos Hacia nuestro espacio político Pero también quiero decirle a todos los tucumanos Que el día que yo sea gobernador Este tipo de cosas se van a terminar Voy a garantizar el Estado de Derecho Para que todos se puedan expresar en libertad Porque esa es la democracia Pensar distinto Eso sinceramente genera crecimiento en un país En una provincia Estas cosas no pueden suceder nunca más Y espero que la justicia tome cartas en el asunto Y que no quede como un hecho que ha ocurrido nada más Porque las consecuencias en el futuro pueden ser muy graves Si estas cosas siguen sucediendo Así que bueno Hago responsable al gobierno de la provincia También que intervenga en esta situación Y que también se preocupe Y vea que estas cosas no van a suceder ¿Esta es la primera vez que pasan situaciones así amenazantes? También a ustedes en el interior Les han sacado armas y demás ¿Esto no es la primera vez? ¿Realmente ya sería real que puedan hablar Tal vez con alguien del gobierno de esta situación? Bueno yo hablé en su momento con el ministro de seguridad Sobre la situación del manantial Donde yo le pedí garantía por todos los lugares que yo voy ¿Verdad? Estoy haciendo campaña Para gobernador de mi provincia Porque quiero gobernar mi provincia Bueno, esto sinceramente Lo comuniqué en su momento Le comuniqué al secretario de seguridad también Así que bueno Espero que Por eso digo Hago responsable al gobierno de la provincia Para que se haga cargo de esta situación Y que estas cosas no sucedan Imagínense si Hoy tendríamos que estar lamentando un hecho irreparable Así que Estas cosas tenemos que Que preverlas Que no sucedan por favor ¿Gassenbauer se comprometió a algo? No, en esta oportunidad no hablé yo No, en esta oportunidad no hablé Porque no hablé todavía con ellos Sé que este Los señores concejales Se van a reunir con el jefe de policía Bueno, están avanzando En estas cosas son muy delicadas Le digo en la oportunidad anterior Lo que nos pasó en el manantial Yo hablé con él en ese momento ¿Usted cree que la campaña termine siendo más violenta Que lo actualmente? No tiene que ser así No, no, yo no tengo temor Temor no tengo A nosotros no nos va a detener nadie Vamos a seguir trabajando Lo que tengo que entender Que los tucumanos tienen que entender Que vivimos en un país libre Nos costó mucho recuperar la democracia Por lo tanto tenemos que expresarnos cada uno Y que la gente sabrá a quien decidir A quien elegir Quien quiere que los represente Quien quiere que los conduzca en el futuro Continuamos con más información Y también en el ámbito de la política Finalmente Hoy se confirmó que José López Declina su candidatura a gobernador Sobre este tema Opinó el secretario de gobierno municipal Estamos hablando de Germán Alfaro Quien aseguró que tomó esta decisión Porque no tenía otra opción Y es lógico Que López se baje Si se cayeron los puentes ¿Cómo no se va a bajar López? Todos los puentes Que fueron hechos Por adjudicación directa Se cayeron Los que están por licitación No se caen O sea que Es decir Que no se es competente Que en realidad Se baja por esta situación Y no porque en realidad Es lógico No le queda otra Si se cayeron los puentes ¿Cómo no se va a bajar él? O sea que él no cree Que en todo el caso Mansur y Jaldo Puedan ser gobernadores De la provincia? No sé que es lo que quiere López Yo la verdad nunca lo entendí ¿Usted creía que él Podría bajarse de esta candidatura? Pero si nunca fue candidato Nunca fue candidato Si se van viendo Los verdaderos candidatos Ustedes estiman Que van a llegar Al final ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Van a ser tres Los que van a tener que vivir Los votos en Tucumán? Pueden ser tres Pueden ser dos Pueden ser tres O pueden ser dos Es decir Que todavía No se puede asegurar Que Nada Todavía Recién está comenzando Hay plazos electorales Que vencen en mayo Después tenemos en junio Pero recién está comenzando esto Ustedes están muy tranquilos Se los ve Sí Porque nosotros estamos trabajando Nosotros tenemos Salimos Vemos la gente Tenemos la sensación Percibimos Que la gente quiere Que haya un Tucumán distinto Que haya un Tucumán del diálogo Un Tucumán del consenso No existen este tipo De la presión De la extorsión De la balacera Un Tucumán violento Un Tucumán de la corrupción De la mafia No, no De eso no La gente está queriendo Un Tucumán distinto Entonces nosotros Percibimos eso Y creemos que Bueno Sabemos interpretar Lo que la gente quiere Por eso vamos en ese sentido Hay una lectura Por parte de la política Que el gobernador Habría adelantado el acto Para hoy al derete Porque bueno Quería hacer un pasito Más adelante Por el de Amaya Y el de ustedes ¿Ustedes creen que es así? Bueno Esa es una lectura Que como buen periodista Vos la estás haciendo Nosotros El lanzamiento de la candidatura El intendente Ya la había manifestado Hace 15 días Dos semanas Claro, hace 15 días Este bueno Sí, capaz que se adelantan Hoy viernes Para no ir por detrás De nosotros Pero ya por muchas cosas Vienen por detrás De nosotros Sí, no está relacionado A su cumpleaños Que es el uno Precisamente Claro, no Ya hay muchas cosas Vienen por detrás De nosotros Así que eso Yo creo que van a seguir También haciendo El resultado de la elección ¿Usted cree que ellos Están más nerviosos Que ustedes? Yo creo que están nerviosos Les preocupan malas encuestas ¿No? Sí, están nerviosos Porque están percibiendo Y están teniendo Las sensaciones Pero en definitiva La encuesta más importante Es la del 23 de agosto El día que la gente vota Muy bien Más información De la actualidad política Tiene que ver Con declaraciones Del candidato a gobernador Por el radicalismo Por el acuerdo cívico José Cano Quien nos descartó Que su compañero De fórmula Sea peronista Nosotros formamos Parte de un espacio Político Que es el acuerdo Cívico y social Desde el año 2009 Inclusive un poco Más atrás En el tiempo En el 2007 Compartimos una fórmula Con la Habana Que fue la que llevó A José Ignacio García Hamilton A diputado Y venimos Digamos Dentro de nuestro espacio Hay un sector De peronismo Disidente Y bueno Sin ningún lugar A dudas Que una de las alternativas Es que Digamos El vicegobernador Venga O sea De extracción peronista Podría ser ¿Cuándo van a decidir esto? Mira hoy Estamos abocados A terminar Nuestra propuesta De gobierno En un par de horas Vamos a estar Con Facundo Mane Y todo su equipo En el Instituto De Política Pública Con la Comisión De Salud Y de Educación Del acuerdo Ayer caminamos La zona La zona sur De la capital El barrio San Nicolás Vimos Las problemáticas Vinculadas a la seguridad A todas las aguas servidas Las redes cloacales A cielo abierto Que obviamente Es uno de los temas Que más le preocupa a la gente Y posteriormente Estuvimos el miércoles En la sesión Vinculado al tema De la Declarar de interés público El servicio ferroviario En la Argentina Así que Nuestra agenda Nuestra prioridad Hoy no pasa Por definir Quién va a ser El que nos va a acompañar En la fórmula Va a haber Hay un tiempo Electoral Que está lanzado Y bueno Vamos a cumplir Con esos plazos Al decir Que puede ser un peronista ¿Se puede decir Que puede ser Amaya? Nosotros hoy Amaya forma parte De un espacio político Distinto al del acuerdo En tanto y en cuanto Esa situación No se modifique Nosotros no hacemos Esa evaluación ¿Puede ser que De gente cercana O al peronismo Disidente O al masismo? Sí, puede ser Puede ser ¿Cómo analiza La situación En torno a lo que ha sido El uso del helicóptero Bueno, como lamentable Una muestra más De que el gobierno Confunde Lo público Con lo privado El vicegobernador Y el ministro Deberían estar resolviendo Los problemas de la gente Y no haciendo campaña Electoral En el helicóptero De la policía Fíjese la contradicción Mientras uno camina Los barrios La gente está enrejada Pidiéndonos Y clamando por seguridad El vicegobernador Y el ministro Andan en el helicóptero Que en ese momento Puede haber sido Necesitado Por algún hecho grave Porque es el fin Que tiene el helicóptero Y estaba en tranca Sirviendo de vehículo Para Mansur Y para Jaldo Y hablamos de tranca Que estábamos a 30 minutos En auto Digamos de esa localidad No estaba en una zona Inaccesible Ni en una zona De alta montaña Resolviendo los problemas De gente que estaba Que estaba aislado Que sufrió alguna contingencia Usan el helicóptero Porque creen Que el estado Les pertenece Porque creen Que el helicóptero Es parte de su patrimonio Y la verdad Que es un hecho grave En cualquier provincia seria Los dos deberían haber renunciado Y tal como lo veíamos En las imágenes Las declaraciones De José Cano Fueron recogidas En la mañana de hoy Cuando Silvia Elías de Pérez La candidata a intendente Por parte del Unión Del acuerdo cívico Y social Realizó la presentación Oficial De su página Vamos a ver entonces En la siguiente nota De que se trata Yo así como soy Una militante De la transparencia También lo soy De la participación Yo estoy convencida Que los lugares De gobierno Son lugares De servicio Y que por lo tanto El ciudadano Tiene que ocupar Un rol fundamental Ese es el sentido Nosotros vamos Nosotros vamos Porque allí De la avenida Estudiarlo desde ya También dirigentes Nosotros creemos Nosotros creemos Lo que la gente Que la gente les delega Y no dueños De la vida Y los bienes De las personas Al Perú Lo considero un amigo Básicamente ¿Cuáles son los temas Con los que tenemos Que trabajar con los Tucumanos? Tema educación Tema seguridad Tema lucha contra el Narcotráfico Los temas vinculados Al control migratorio En la frontera Más allá de que Tucumán No es fronterizo Trabajamos mirándolo En bloque Y los temas vinculados Al empleo Y al desarrollo regional Nosotros necesitamos Que Tucumán Se ponga en marcha Que la actividad Azucarera Citrícola Que trabajemos El bagazo Como herramienta Para generar energía Que tengamos La capacidad De poner a Tucumán En marcha En serio Y que tengamos El ferrocarril El grano carga En serio Funcionando Para que el esfuerzo Y el trabajo De los tucumanos Llegue al puerto barato Y no caro Como pasa hoy Piensen ustedes Que un tren Son 92 camiones Por último Un mensaje Para los tucumanos Un mensaje sencillo Un mensaje de esperanza Argentina El 10 de diciembre Empieza una etapa nueva Y van a tener Un presidente joven Un presidente Que se compromete A ser el presidente De la seguridad De la educación Y del trabajo Nada más Puras declaraciones Entonces La de Sergio Massa Contra el matrimonio Alperovich Rosqué Pero seguimos Manteniendonos En el ámbito De la política Ahora es El turno De Ricardo Buzzi Quien también Hizo referencia A las campañas Que se están llevando Adelante Y aseguró Que el intendente Capitalino Domingo Amaya Está realizando Su campaña Puntualmente Lo aseguró Con recursos públicos De la gente De los municipios De San Miguel de Tucumán Para financiar Su campaña política Estas gigantografías Que hoy aparecen Por todos lados En el ejido municipal Son pagadas Con dinero público Además de eso También hemos detectado Que han contratado Encuestas de opinión En medio De una campaña electoral Para También son pagadas Con dinero público Y también Motocicletas Que luego Son sorteadas En los actos partidarios Del intendente Amaya Y su secretario de gobierno Todo esto Bancado por los vecinos Para favorecer La candidatura De estos dos señores ¿Cuáles son las pruebas Que ustedes han presentado? Tenemos los expedientes Administrativos Que ordenan Las compras respectivas Tanto de la cartelería Que comúnmente Se llama gigantografía Como de las motocicletas Y de la encuesta de opinión Todo esto En el marco De una campaña política Me parece que Además del hecho De corrupción Que a esta altura No sorprende a nadie Hay una Una ventaja Desleal Por parte del intendente Por cuanto Los carteles Los pocos carteles Que cuelga fuerza republicana Son colgados Con nuestro propio esfuerzo Mientras que los que cuelga Amaya Son pagados Con el dinero de la gente ¿Qué espera de la justicia? Que se expida Rápidamente Que de una vez por toda La justicia Empiece a A investigar La acción política Tucumán Tiene mucha Hay mucha deuda En este sentido Pero bueno No pierdo la esperanza Esta vez Hay un intendente El intendente Más importante De nuestra provincia Involucrado En un hecho De corrupción Está acreditado El hecho A través de los expedientes Cuyos números Se había acercado A la fiscalía Y bueno Esperemos que Se establezca Rápidamente Esta cuestión Porque Tucumán Se encuentra En una situación Espantosa Los pastizales El abandono El caos vehicular La inseguridad Todo eso Afecta seriamente A los vecinos Y mientras Que esperamos Respuestas De nuestros Dirigentes O de los que Conducen los destinos Del ejido municipal Vemos que ellos Desvían dinero Que podrían ser Aplicados En estos ministerios Para favorecer O fortalecer Su candidatura Muy bien 20-20 minutos 26 grados La temperatura Ya está con nosotros El doctor Sagarese Doctor ¿Cómo le va? Muy buenas noches El gusto recibirlo Doctor ¿Cómo le ha tratado Esta jornada? Bien Muy bien Por suerte Un poco de humedad Pero esperemos Que pase Bueno Ya va a estar Corjito Para hablar sobre el tema Sobre el final Bien ¿Qué tenemos para hoy? Bueno Hoy tenemos Que el próximo domingo La fiesta de Jesús Es misericordioso Así que Hay una gran fiesta Religiosa Alrededor de esto Y esperemos Que concurra La gente En forma masiva Para brindar Su testimonio Este El primer tema Es el juego Fíjense en ustedes Este Como la Una de las candidatas A jefa de la ciudad Actual senadora Miquetti Quiere poner límites El juego de hacer Y a Cristóbal López Esto Habla a las claras Lo que ha sido El tema de Macri Y del Pro Fíjense en ustedes Que común denominador Tiene el kirchnerismo Macri Y Scioli Que en los tres El representante De los juegos Es el señor Cristóbal López Fíjense en ustedes Como todas las Este Todas las variables Coinciden En ese punto Y el tema De que Macri Haya cedido Haya cedido Y haya tenido Que apostar Por la reta Es porque Él es el único Que puede continuar Con sus negocios Entonces Fíjense en ustedes Lo que se da Porque no nos olvidemos Lo que Lo que ha sido El liberalismo El pro Es la continuidad De la ex UCD Encabezado por Los nefastos Alzo Garay En toda la década Del 90 De los 80 Y siempre Con la destrucción Del país Y ahora Michetti Que sale a poner A hablar claro Sobre los juegos De azar Y por supuesto Lo que implica Cristóbal López Fíjense en ustedes Lo que dicen Mantuvo la complicidad En el negocio Del juego Igual que con Ibarra Macri Y fueron desde entonces Nicolás Caputo Socio del jefe De gobierno Y su amigo Achaval Esto es Juego de azar Y de poder Y Scioli Mantiene como funcionario De su lotería A Carlos Gallo El mismo Que habilitó Las primeras Tragamonedas De Cristóbal López En Palermo O sea Que todo es un entramado Que está subyacentemente Detrás de todas Las declaraciones Y de las campañas Y todo eso Así que esperemos Que haya Un cambio A partir De ahora De las Las PASO El próximo 26 de abril Y el próximo domingo Como bien se decía recién Van a ser las elecciones Las PASO En Salta No nos olvidemos Que más allá De la propaganda Que se hace De Salta Salta Se divide en dos Uno este rico Y que para el pleno Para el turismo Y un este Totalmente pobre Este Con niños Desnutridos El tráfico Y el tráfico De la droga Por todas Parte Así que Esperemos Que todo esto Se revierta Este En otro De cosas Tenemos el tema De De yerbabuena Con él En la canalización Del boulevard 9 de julio Fíjense Que esta Esta obra La han Hablado En numerosas Oportunidades Y sin embargo Un experto Como Franklin Adler Dice que Las inundaciones Han demostrado El fracaso Total De los canales Sur Caínso Y yerbabuena Además afirma Que la nueva obra Que se construye Al sur de la avenida Conquija Sobre el boulevard 9 de julio Solo va a empeorar Todo Esto Que justamente Toledo Su socio Sisto Terán Y todo eso Pregonan De tal manera Que esto Ha incrementado Las inundaciones En yerbabuena Así que Este Yo creo que ha sido Un gran fracaso De toda la administración De Toledo Y solamente Se han dedicado A los negocios Personales Y para finalizar Tenemos que El exfiscal Albaca Según Este La fiscal Prieto Este Va a ir a juicio Debería ir a juicio oral Por supuesto Que faltan algunas instancias Pero ya La preopinante Dice Este Que Este Prieto De Solimo Organizó la acusación Alrededor de La imputación De 11 hechos A sabiendas O precisa Que Albaca A sabiendas Y conscientemente No realizó Durante 7 años Los estudios de ADN De los cabellos Encontrados En el cuerpo De Paulín Y esta Es la misma pregunta Que hay que hacerle A los ex ministros de seguridad A los secretarios de seguridad A los jefes de policía A todos Albaca ¿A quién encubrieron? Porque si el asesino Se desconoce ¿Por qué ahora Un hombre Se va de su carrera De fiscal Este Ahora puede ir a juicio oral Puede ir preso Para encubrir A quién Durante 7 años A quién encubrió Noguera ¿A quién fue a notificar La primera noche En el domicilio Del gobernador? Todos esos son Los interrogantes Y después de allí En adelante ¿Quiénes fueron? Este El ministro de seguridad Este Dilela El Sánchez Jefe de policía Barrera Todos ¿A quién encubrieron? Perdieron sus carreras Van a juicio oral Pueden ir preso Tal como está García Y Yapura Que era un comisario de Raco Sin encubrir nada Y tenemos también Que el fiscal López Ávila Va a investigar También Al fiscal Noguera Al fiscal Guillermo Herrera Y al juez Pisa Muy bien doctor Muy bien Contento porque no Boquita anoche Sí, sí Bueno Lo que pasa Que ha tenido un cambio Muy abrupto Boca Que después de la gestión De Bianchi Cambiaron los jugadores Bueno Pero también los que quedaron El día Yo me acuerdo que Pobrecito No podía ni caminar Y ahora una estrella No es bueno el Cata Sí, no Bueno Pero en esa época Con Bianchi Pero es que andaba mal Todo el equipo Eso para que los que critican Apresuradamente Así que bueno Un gran saludo Al oficial de justicia Alba Toda su familia Y el tema del agua No solamente en Villa Luján En Barrio Jardín Y en San Javier Bueno Que este Salazar no aparece Perfecto doctor Muy rica la paella de anoche Muy buena Muy buena Y bueno León Freddy Yo la había anticipado Para repetir Yo la había anticipado El día lunes Sí, sí, sí Hasta el próximo lunes Bien doctor Buen fin de semana Igualmente Daniel Momento de compartir La pausa En el próximo bloque Va a estar Fabiana Vergara También acá en Teleflas Ya volvemos Causa Levos Requieren elevar a juicio El ex-pistal Albaca Ya volvemos Continuidad informativa Acá en Teleflas 20 a 31 minutos Guille Recordamos los números De teléfonos Teléfonos Daniel Recuerden que ustedes Pueden comunicarse con nosotros A los números Que son 422 2253 Y 422 2133 Quiere web Todo también Tenemos un mail Que es Teleflash Arroba Hotmail También pueden seguirnos En vivo A través de la web En www.canal5.tucuman.tv Los invitamos Como todas las noches A participar En nuestra fanpage Canal5 Guión medio Teleflash Tucumán Y el material de archivo Pueden encontrarlo En Youtube Buscándonos Como Noticiero Teleflash Muy bien Hablamos ahora De la causa Levos Y luego de este pedido De elevar a juicio Al fiscal Albaca Por su desempeño En la investigación De la muerte De Paulina Estuvo hoy en tribunales Alberto Levos El padre de la víctima Para nosotros Ha sido Este Una buena noticia Que la esperábamos De hace mucho tiempo Estábamos muy confiados En el gran trabajo Que ha hecho La doctora Prieto De Solimo Y su equipo De la fiscalía tercera Sabemos la calidad Profesional La calidad humana Y el compromiso Con la verdad Que tienen Y bueno Ha quedado demostrado Absolutamente Como viene quedando Demostrado Todas las denuncias Que venimos haciendo De hace más de 9 años Esta banda Que se ha conformado Para encubrir El homicidio de Paulina Para proteger A los asesinos Y que ya Van cayendo No como uno quiere En el tiempo Que uno quiere Ya han pasado Más de 9 años Pero ahora Quedó absolutamente Y palmariamente Demostrado Que este hombre Albaca Este perverso Albaca Le ha ocasionado Un daño terrible A la causa Ha hecho desaparecer Pruebas No ha investigado Ha cometido Terribles delitos Para proteger A los asesinos De Paulina Pero lo más importante De todo Es que este hombre Albaca Carlos Albaca Alias Carly Ha tenido La más absoluta Protección Del clan Alperov y Rosqué Eso no hay que olvidarse Todas las maniobras Que han hecho Para eludir El juicio político Concito Terán En la legislatura Todas las maniobras Que han hecho Para que se jubile En tiempo récord Todo eso Ha sido pergeñado Por el clan Alperov y Rosqué Este hombre Albaca Tenía a su cargo Otras causas Que también Con absoluta impunidad Como la causa Del Banco Noar O como la causa Del enriquecimiento Ilícito Del senador Mancilla Es decir El daño Que le ha producido Albaca A la familia De Paulina Y a Paulina Es tan grande Como el daño Que le ha producido A la justicia A las instituciones De la república Estos corruptos Son los que hacen Que la gente Descrea de la democracia Y envenenan La república Continuamos con este tema Y tal como lo había Anticipado en el día De ayer El doctor Pederneda Presentó Quien es defensor Del fiscal Albaca Presentó un recurso De oposición Ante esta elevación A juicio Que están pidiendo Desde la justicia Vamos a ver Que es lo que decía Y como se realizó Esta presentación He presentado Hace momentos atrás Esta oposición En contra Del recaimiento Que hizo la señora Fiscal de Cámara La doctora Prieto De una causa De una causa Que data De mucho tiempo Como decía En otra ocasión De que Se ha perdido La vida De esta señorita Levos Y hasta el día De la fecha No tiene respuesta Y pareciera Que se quiere Recuperar El tiempo perdido En una causa Que el doctor Albaca Acaba de iniciar La investigación Y ya se cerró Porque la señora Fiscal consideraba Innecesario El testimonio De 15 personas Entonces Ante ello Y otra prueba Más Que se había ofrecido Y que nunca fue proveída Y tenemos por sola Respuesta Que tenemos que ir Al debate oral Porque ya tenía Una opinión Que no cambió Esto Resulta De una gravedad Porque se arcena Fulmina Cualquier posibilidad De derecho de defensa El derecho de defensa En esta causa Ha sido una ficción Y creo que En esa gravedad Hemos plasmado Dentro de la prudencia Que me merece La investidura De la señora fiscal Nuestra disconformidad Y que como prevé El código Hemos pedido Que si se declara Esta nulidad Si se hiciera Hipotéticamente Lugar A este planteo De la defensa Creo que No corresponde Que siga Esta señora fiscal En honor A que ya se expresó En la causa Y de la manera Que lo hizo Digamos En concreto Piden el apartamento De la doctora Escrita del suelo Lo que pedimos En definitiva No es una cuestión De planteos De puro artilugio Chicana Como se dice En la calle Acá se trata De producir pruebas Para lograr El esclarecimiento Del hecho Así como Otras partes Tienen interés Legítima Por cierto De que se le dé Una respuesta En el estado De derecho También el doctor Alvaca Tiene derecho A defenderse Y que se le permite Ejercer ese derecho Continuamos con más información Vamos ahora A cambiar de tema Y esta noticia Va acompañada Por las siguientes imágenes Ocurrió en la mañana de hoy Muy temprano Tal como lo podemos ver Se generó un caos Fue un accidente Ocurrido En pleno centro Lo cual alteró La rutina Y sobre todo El tránsito De quienes circulaban Por la zona Más concurrida De la provincia En horas de la mañana A las 6 y 10 Puntualmente Un colectivo De la línea 102 Que circulaba Por calle San Martín Hacia el oeste Embistió a un auto Citroën C4 Que iba por Junín Hacia el norte Las imágenes Son bastante impactantes El accidente Fue tremendo Y el auto Fue arrastrado Más de 30 metros Hasta quedar clavado En medio de la calle En el colectivo Iba solamente El chofer El conductor del auto Fue identificado Como Julio Antonio Gómez Y sufrió Politraumatismos Aunque Bajó Del vehículo Por sus propios medios Los aiglas del auto Pudieron accionar Correctamente Y esto Podemos decir Viendo las imágenes Que le salvaron la vida A este hombre Los policías de tránsito Por este accidente Se vieron obligados A cortar el paso De los vehículos Por calle San Martín Lo que sumado A las obras Que se llevan adelante En calle Maipú Convirtieron a la zona En un completo desorden La gente que pasaba Por supuesto Se quedaba Mirando Que es lo que había ocurrido Que nadie entendía Muy bien Que es lo que estaba pasando Suponen que Este colectivo Circulaba por calle De San Martín A esa hora Porque estaba fuera de servicio Recordemos que En el mismo Iba solamente El chofer Porque no es Una calle Por la cual transita El colectivo De la línea 102 Gracias a Dios Finalmente No hubo que Lamentar Ninguna pérdida Ni estar hablando En estos momentos De un accidente fatal A compartir Ahora La última pausa En esta emisión De Teleflash Tenemos más material Informativo También tenemos Los datos del tiempo Con Jorge Cruz Y a las 21 horas Ustedes van a quedarse Con Ariel Fernández En vainilla y limón No se muevan De ahí entonces Estudio del cerebro Facundo Manes Está acá en Tucumán 20 y 52 minutos Hay unas recomendaciones Para la nota que viene Facundo Manes Sí, muy interesante Todos deberíamos prestar atención Gente que va a ir Sí, bueno Va, requerir un estudio exhaustivo De esos cerebros Pero antes de la nota Guille Reclamo de los televidentes En calle Lucio Mansilla Primera cuadra Hay una constante pérdida De agua potable A tal punto Según los vecinos Que ha destruido La calle Y después tenemos Otro mensaje De María Adela Bigomo Nos manda saludos A nuestro traguille Perfecto Saludos a ella también También Vamos con lo que anticipamos Se trata de Facundo Manes Que está en nuestra provincia Realizó una conferencia De prensa En la mañana de hoy E hizo Habló Acerca de Los trabajos Que realiza puntualmente Recordemos que él Es el creador Del Instituto de Neurología Cognitiva Y el autor también Del libro Usar el Cerebro Bueno De justamente Eso habló Usar el Cerebro El presente Y el futuro del mundo El paradigma En el presente Y el futuro del mundo Es el conocimiento Hoy La mayor riqueza De un país Es el capital intelectual De los ciudadanos Lo que tenemos Adentro del cerebro Los ciudadanos Por ejemplo Si un país Tiene soja Y vende Esa soja A otro país Y el otro país Hace 10 productos Con esa soja Va a ganar más plata El otro país Que hizo 10 productos Que nosotros Que tenemos soja O sea El conocimiento Hoy es más importante Que los recursos naturales Y que la industria Para la riqueza De un país Y este es Mi mensaje De hoy Que Debemos Emprender El camino Del conocimiento De la revolución educativa La única revolución Que tenemos que hacer En Argentina Es la revolución De la educación Hay que reinventar Al docente Porque el docente Es un actor fundamental Necesita Estímulo Necesita Condiciones adecuadas Necesita hacer bien pago Necesita Reinventarse Porque ahora La tecnología Ha cuestionado Su autoridad Un celular Le permite A un chico De 14 años Tener más información Que cuando Kennedy Quiso ir a la luna O sea El chico Tiene más información Que el presidente De Estados Unidos Cuando quiso ir a la luna Entonces Se cuestiona La autoridad Del docente Porque cuando Yo fui a la escuela No tenía celular Y el docente Me transmitía información Que yo no conocía Hoy Con un buscador Tenemos Toda la información disponible Entonces Hay que reinventar al docente Pero por suerte El contacto humano Nunca va a ser reemplazado El contacto humano Es irreemplazable En la educación Porque El cerebro Aprende de tres maneras Con el ejemplo Con la motivación Y con la inspiración Y eso se produce Con el contacto personal Así que hay que reinventar Al docente Pero nunca va a ser reemplazado Y hay que poner Y hay que poner la educación Como prioridad De política de Estado Nosotros tenemos Dos problemas Uno es que Hay un sector De la sociedad Que es pobre En nuestro país En un país Que alimenta A 400 O que produce alimentos Para 400 millones de habitantes Y hay un sector De la población Que no se alimenta bien Y aunque se alimente bien Muchas veces No tienen los chicos De ese sector Estímulo afectivo Y cognitivo Eso para un país Que el cerebro En desarrollo Que es desde el útero Hasta los 20 25 años No tenga estímulo O no se nutra bien De alimentos O no tenga estímulo Cognitivo O afectivo Es una hipoteca social Y también tenemos Otro problema Que los chicos Que tienen Buena alimentación Buen estímulo afectivo Y cognitivo Tienen una calidad educativa Que está disminuyendo En las últimas décadas Comparado con el resto del mundo Argentina hoy no está Como estaba hace décadas En la calidad educativa Y tenemos que hacer Una revolución En la calidad educativa ¿Por qué esto? Porque tenemos Un mundo del conocimiento El mundo hoy es conocimiento Y no solo tenemos que Entrar en ese mundo De conocimiento Sino tenemos que estar Preparados para entrar ¿Qué tal? Muy buenas noches Se mantiene De templado a cálido Gran parte del centro Y norte del país Y ya en el sur De Buenos Aires Zona de La Pampa Está activándolo El aire más fresco Al aire cálido y húmedo Y bueno Se producen lluvias Algunas tormentas Nosotros también Mañana vamos a tener Tiempo inestable En nuestra provincia A nivel regional Por supuesto Hoy las temperaturas Estuvieron oscilando Entre 20 y 31 En la zona norte 18 y 27 En el centro 5 y 13 En la Patagonia sur Vamos al mapa De nuestra provincia Con las temperaturas De la jornada 30 grados Fue la máxima Se anotó A las 4 de la tarde En ese horario 31 grados La sensación térmica 20 grados Fue la mínima A las 7 de la mañana En este horario 26 grados 58% La humedad El pronóstico Indica Inestable Mañana Temperaturas Que van a estar Flutuando entre 20 Y 26 Porque vamos a tener Ya nubosidad En aumento Ya a partir De esta madrugada Están en horas De la mañana Nubosidad En aumento Nubosidad Que va a provocar Durante la tarde Noche de mañana Chaparrones Tormentas Y el día domingo Se van a mantener Ya las condiciones De cielo cubierto Con precipitaciones Ya de tipo intermitente 18 y 24 Tendríamos el domingo El día lunes Estaríamos en 15 Y 22 Es decir Que gradualmente Irá bajando Y se ubicará Dentro de los valores Que corresponde Al otoño Es decir Abril tiene Promedios de 15 16 Las mínimas Y 25 grados A 26 La temperatura máxima Estuvo por encima Estos últimos días Pero comenzará Con un gradual descenso A partir de mañana Fue todo Será hasta el próximo lunes Gracias Muy bien Guillermo Nos vamos Elegante como siempre Mire la hora Y llegó hace 10 Muchas gracias Muchas gracias Daniel Nos vemos el próximo lunes Pero elegante Claro Yo voy a agradecer Como todas las noches A la casa que me viste Que es capo También les recuerdo Que el mejor servicio De peluquerías Van a encontrarlo En Graciela Cruz Y por último Mando un beso A mi dermocosmiatra Marisa Elizondo 154-096-226 La belleza debe estar siempre En manos de una profesional Nos vamos Buen fin de semana Ya viene Ariel Con vainilla y limón Chao Canal 5 Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Par On Ajaxi Star Rocha Afhangement